...el 물ón privado en la capital de alcohol... ...que te buscas un pinto, un puerto de la Veterinuela... ...que se para y se bajará, y piuertas igual que lo he dados antes... ...a la batula en el Hallo Florian ما… ...de defaultocate de la flor glachal貫... ...de la ventanas intenten pasnear, el quipo al presente... ¡Gracias! 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 ¡Muevete, Venti! ¡Cochilla! ¡Mueva, cuanta! ¡Bravo! 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 ¡Bien! 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 Así, en la playa de Mazatran. ¡Bien! La música no puede faltar. ¡Bien! 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 Tranquila. Calientita. Nada de holaje grande. La iguana bien emocionada. Como que cambia de colores. ¿Sí? ¡Bien! Vamos, avánsale. Y ahora tiene verde blanco. Como blanco y azul. Y acá sí, es como el camaleón. ¡Bien! ¿Será, será? ¿Será, será? ¿Tú qué dices? ¿Ah? ¿Recomiendas Mazatlán o no? Sí. De calor. No, Mazatlán. El calor nada fuerte. ¡No! ¡Nada fuerte! ¡Nada fuerte!